Más de la mitad de la población son pobres actualmente. Según una encuesta de la Universidad Católica, la tasa de pobreza ascendió a 55,5% de la población en el primer trimestre. Son 10 puntos más que en el tercer trimestre de 2023. Quienes ingresaron en la franja más vulnerable no pueden acceder a alimentos básicos. La inseguridad alimentaria afecta al 20% de los hogares. Voluntarios de la ONG, amigos en el camino, se preparan para ayudar una noche más en Buenos Aires. Sopa y productos de higiene para los sin techo que cada vez son más numerosos. En la capital argentina hay más de 4.000 indigentes, un 15% más que hace un año, según las autoridades municipales. Pero la asociación no solo se ocupa de los sin techo, sino también de personas como Francisco. Yo soy un tipo que laburo, laburo, pero no llegás a fin de mes con la plata. Y la verdad que los gobernantes no se están acordando mucho de la gente de la clase media para abajo. Porque vos fijate, yo pagaba 1.100 pesos de luz en el mes de noviembre, hoy pago 12.000. O sea, aumentó un mil por mil. El agua pasa lo mismo, con los impuestos está pasando lo mismo. Cada vez más argentinos deben decidir si gastar su dinero en el alquiler o en comida. El 18% de la población tiene que elegir entre una de las dos cosas, según la Universidad Católica Argentina. La gente es muy variada. Viene gente del barrio que necesita tomarse algo, merendar. También viene gente que pasa con un vehículo, un taxista que para, también porque nos comenta que antes podía y ahora no puede gastar dinero en eso. La ayuda a miles de comedores sociales se congeló cuando el ultraliberal Javier Milei asumió el cargo en diciembre y se propuso atajar la corrupción en el sistema social. Como consecuencia, miles de kilos de leche en polvo quedaron retenidos durante varios meses en almacenes gubernamentales. Todo un escándalo, ya que la fecha de caducidad está a punto de cumplirse. Ahora es el ejército el que reparte los alimentos a los más necesitados. Y vamos a ampliar detalles con nuestro compañero, el economista Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Entonces, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. La pobreza alcanzó el nivel más alto en 20 años en Argentina. ¿Por qué no deja de aumentar desde que asumió el presidente? ¿Y cuáles son las propuestas de Milei para acabar con este, digamos, problema estructural del país? La pobreza ha aumentado porque inicialmente, en el mes de diciembre, hubo una fuerte devaluación del peso y que impulsó la inflación, que ya era alta, pero ahora está en este momento en 289% anual. Después de diciembre fue bajando la inflación mensual, pero todavía sigue siendo alta y además los salarios no han aumentado a la par de la inflación. Por lo tanto, se ha perdido un poder de compra. Además, esa devaluación inicial ha provocado una caída del consumo y una caída de la actividad económica. Y esa caída de la actividad económica ha llevado a despidos en las empresas privadas, que se suman a los despidos que adopta el gobierno en el sector público para hacer su ajuste fiscal para reducir la inflación. En definitiva, todo eso ha llevado a un aumento de la pobreza. El gobierno lo trata de contrarrestar, ¿cómo? Bajando la inflación con ese fuerte ajuste fiscal y planeando desregulaciones para a futuro alentar una recuperación de la actividad económica. Mientras tanto, aumenta así el subsidio a algunas familias para atender sobre todo la emergencia alimentaria. Bueno, y hablando de despidos, Alejandro Milley anticipó hoy un despido de 50.000 funcionarios más y amenazó con vetos si la oposición rompe el equilibrio fiscal. ¿Nos puedes explicar un poco mejor a qué se refiere el presidente? Así es. En el Latin Economic Forum, ante empresarios argentinos, lo que prometió es que no va a cejar en su objetivo de lograr el déficit fiscal cero, que ha logrado en los primeros meses de gobierno y que quiere continuar manteniendo. Para eso va a profundizar los despidos de empleados públicos, ya despidió a 25.000, dijo hoy, y va a despedir a otros 50.000. Y también va a mantener la paralizada la obra pública y va a vetar todo tipo de leyes que ha pactado la oposición, los distintos partidos de la oposición. Por ejemplo, ayer la Cámara de Diputados aprobó un aumento de las jubilaciones que ahora debe tratarse en el Senado y si se va a convertirse en ley, bueno, mi ley prometió vetarlo. También planea vetar otros intentos de diputados opositores, por ejemplo, para aumentar el presupuesto de las universidades públicas o aumentar el salario de los maestros en las escuelas primaria y secundaria. Muchísimas gracias, Alejandro, por estos detalles. Gracias a ustedes.